Padre nuestro, el día de hoy es un día muy especial para nuestra familia. Hoy es el cumpleaños la mujer de la casa, la madre, la esposa y para nosotros es muy especial porque es la mujer que amamos. Es el corazón de esta familia. Señor, te pedimos con todo el corazón que le dé muchos, muchos años de vida. Bendísela Señor.